Te viste, te viste apuntar a la cabeza Hace un tiempo ponía esto en mis redes sociales, en Twitter para ser más preciso Fernando Salazar Barbagelata dejará de ser el administrador de Alianza Lima La junta de acreedores serán los días 9 y 14 de junio de este año Varios periodistas salían el mismo día o el día siguiente a desmentir esta información claramente Pero hoy, 9 de junio, como cité en mi tweet del 19 de mayo Se concretó la salida de Fernando Salazar Barbagelata como estaba indicado en la información que dimos Para entender lo que está sucediendo en Alianza Lima tenemos que entender lo que está sucediendo dentro del Fondo Blanca Azul O lo que estuvo sucediendo Como ya les había explicado, todo empieza porque los 5 miembros del Fondo Blanca Azul comienzan a tener problemas entre sí Diego González Posada, Fernando Fara, Salomón Lerner, Armejo y César Torres Comienzan a tener problemas entre sí Estos tres juntos contra Diego González Posada César Torres siempre fue como que mantequillita Diego González Posada contra los otros tres miembros del Fondo Blanca Azul ¿Qué pasa? Que Diego González Posada, como tenía, digamos, una participación mayor, más no mayoritaria Dentro de la estructura del Fondo Blanca Azul, no de la Junta de Creores Dentro del Fondo Blanca Azul Imagínate que el Fondo Blanca Azul es una empresa que ha comprado la creencia dentro de la Junta de Creores Pero dentro de esa empresa hay una estructura Dentro de esa empresa Diego González Posada tenía una participación mayor a la de Lerner, Fara y Armejo Incluso Balón Torres tenía una participación mayor Pero estos tres juntos eran mayoritarios, si se juntaban Entonces, ¿qué pasa? Que las decisiones empezó a tomarlas Diego Ya en un principio era medio consensuado, pero conforme fue avanzando el tiempo La relación se fue haciendo insostenible Diego González Posada terminó imponiendo sus ideas frente a las posiciones discrepantes de sus socios En este caso, los miembros del Fondo Blanca Azul Esto terminó debilitando la situación Y como ya todos saben, pues Salomón Lerner, Fernando Fara son todos zorros viejos, pendejos Saben cómo es la huevada Y en determinado momento dijeron, bueno, ¿sabes qué? Estamos hartos de este chivolo Lo conocen como chivolo Entonces dijeron, ¿saben qué? Puta, ¿cómo nos sacamos de encima este problema? Que puta madre, ¿no? Lo que hicieron fue juntar sus tres acreencias y vendérselas a un tercero Fueron a buscar en el mercado quien esté interesado en hacerse de la mayoría De las participaciones del Fondo Blanca Azul Y encontraron a un fondo de inversión JM Advisor La cosa es que dentro de esta estructura lo que consiguieron al unificar acreencias estos tres señores Fara, Lerner y Dermejo fue obtener la mayoría dentro de la estructura del Fondo Blanca Azul Dejando a Diego fuera del juego Entonces, ¿qué pasa? Hay una persona que es el señor José Sabogal Quien desde hoy es el nuevo presidente del Fondo Blanca Azul Que compró la mayoría de estas acreencias y que se hizo del Fondo Blanca Azul O sea, el nuevo min, min, min del Fondo Blanca Azul es José Sabogal Ahora, ojo, ojo al piojo Porque hay mucha gente que dice, con cierta razón Que el señor Fernando Salazar recibió mucha injerencia de parte de Diego González Posada Para tomar decisiones Pero lo correcto es que para muchos Fernando Salazar se dejaba manipular por Diego González Posada Hay que recordar que Fernando Salazar Trabajó para Diego González Posada en su empresa Energigas Entonces, este señor José Sabogal Compra la principal Mejor dicho, la mayoría Dentro del Fondo Blanca Azul Al comprarle a estos tres acreedores Su participación dentro del fondo No dentro de Alianza Dentro del fondo ¿Me entiendes? Y se hace presidente, dueño mayoritario Del Fondo Blanca Azul Cuando sucede esto Así Diego esté adentro Así estando Diego dentro de la estructura del Fondo Blanca Azul Ya no le alcanza para que su voto compita Con el desabogal Ya no le alcanza para competir Por tanto, al momento de llevar esto Que es interno del Fondo Blanca Azul A la Junta de Acredores El voto del Fondo Blanca Azul Dentro de la Junta de Acredores Representa creo que el 47% De la creencia total del club O sea, el voto del Fondo Blanca Azul Prácticamente es el y menos Prácticamente Entonces, Diego ya había estado comprando Acredencias afuera del Fondo Blanca Azul Y pues desgraciadamente Para él no le alcanzó A toda la gente Grone A todo el comando Este amor incondicional Alianza Lima Y arrancó la bustoneta Y se arriesga el negro Hasta aquí en la co...